Empecemos el estudio de esta semana hablando del sentido de la vida. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Ya te has preguntado eso alguna vez? ¿Para qué nacimos? ¿Somos seres reales o imaginarios? ¿Somos frutos de la casualidad? ¿Por qué estamos en este mundo? Bueno, sólo hay dos posibilidades, dos puntos de vista válidos, porque la verdad es que nadie puede negar la realidad de nuestra existencia, aunque los filósofos se deleiten en jugar con palabras. Tú estás allí, escuchándome. Tú sientes dolor, sufres, tienes hambre, sed, frío, calor. Tú eres un ser real. Nadie puede negar tu realidad. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo apareciste en el mundo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás ahí? Sí. Ahora, esto es vital, porque si eres un educador, y de cierto modo todos lo somos, los padres, los profesores, los líderes en diferentes aspectos de la vida, y todo ser humano es un educador. Por eso Pablo escribiendo a los romanos dice que nadie vive para sí y nadie muere para sí, porque todos ejercemos una influencia en el ambiente donde nos movemos. Somos educadores. Entonces, si somos educadores, tenemos que preguntarnos cuál es el punto de vista de Dios. Especialmente, ¿cuál es el punto de vista de Dios con relación al sentido de la vida? Porque estamos en este mundo. Tenemos que tener conciencia de eso. Y leamos entonces lo que dice el Salmo 53, versículos 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Voy a ir comentando el texto. Cuando el necio dice, no hay Dios, Dios está entrando en un terreno de oscuridad. Por eso dice el salmista. Dice el necio en su corazón. El sabio jamás diría que no hay Dios. Negar la existencia de Dios y, consecuentemente, negar que estamos en esta vida porque Dios quiso, eso es necedad para David. Y David escribió por revelación del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu. Entonces, lo que dice David es el punto de vista de Dios. Y Dios dice que cuando alguien niega la existencia de Dios, se vuelve un necio. ¿Y cuál es la consecuencia de esa necedad? Corromperse. Se han corrompido. Hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres. Esta es la otra verdad. Tú puedes vivir como quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes decir que no existes. Dios no existe. Tú puedes filosofar, racionalizar, argumentar. Lo que tú quieras. Pero Dios, desde los cielos, mira lo que estás haciendo en esta tierra. Dice Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ah, mira. Mientras el necio niega a Dios, el entendido busca a Dios. El sabio, el sensato, busca a Dios. Otro texto de la Biblia, Proverbios 15, 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Quiere decir que en este mundo, para Dios, no hay varios grupos de personas, solamente dos grupos, malos y buenos. No hay más o menos buenos, más o menos malos. Solo dos, malos y buenos. Y en la Biblia eso, encontramos muchas veces ese concepto. Cuando Cristo vuelva a esta tierra, encontrará ovejas y cabritos. No encontrará ovejas, cabritos, jirafas, elefantes. No, solo dos grupos. Los que edifican en la roca y los que edifican en la arena. Los que temen a Dios y los que lo rechazan. Solo dos grupos. Ahora, los que lo niegan son necios. Los que lo aceptan son sabios. Son entendidos. El elemento central, entonces, de la educación cristiana es... es así. El elemento central, entonces, de la educación cristiana es... El elemento central, entonces, de la educación cristiana es... Aceptar la realidad de Dios, enseñar la realidad de Dios. Y no solo la realidad de Dios, sino la clase de Dios que Él es. Un Dios personal. Un Dios que nos ama. Un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios de milagros. Porque al estudiar toda la Biblia, tú vas a encontrar eso. Que es un Dios de milagros. Que muchas veces, cuando Él desea... Porque Él estableció las leyes, Él las respeta. Pero muchas veces, cuando Él desea, puede inclusive romper las leyes de la naturaleza. Como en el caso de la concepción virginal de Jesucristo. Ahora, el educador cristiano debe entender este primer concepto. Dios es una realidad. Es un Dios personal. Un Dios que ama a los seres humanos. Un Dios que se relaciona a los seres humanos. Un Dios de milagros. Esta enseñanza de la cosmovisión es especialmente aplicable a nuestros días. Porque el mundo intelectual, en nuestros días, en su mayoría enseña abiertamente, sin medias tintas, la cosmovisión atea y naturalista. Y afirma, equivocadamente, claro, que la ciencia lo apoya. Y tú sabes que hay en muchos países, inclusive, que ya no se quiere que se enseñe creacionismo. Solo evolucionismo. Esto es interesante. Voy a comentar de esto un poco más adelante. Vamos ahora a la segunda parte de este comentario. Aquí comentaremos un poco la pregunta de Leibniz. ¿Quién fue este hombre? Fue un pensador, un filósofo alemán del tiempo del racionalismo. Él se hizo una pregunta interesantísima. ¿Por qué, dijo él, por qué hay algo en lugar de nada? Linda filosofía, ¿no? Juego de palabras. Los filósofos tienen la cualidad de usar las palabras, mezclar conceptos para finalmente llegar a la duda y confundir al ser humano. Pero hay pensadores, hay que respetarlos, hay que analizarlos. Entonces, él hace una pregunta, pero una pregunta sincera, nacida de tanto estudio, de tanta manera, de tanto raciocinio. Y él dice, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ahora vamos a ver cómo la Biblia responde a esta pregunta. O sea, ¿qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Ahora, primero, la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Génesis 1.1 dice, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso hay algo en lugar de nada. Otro texto más. Juan 1.1 al 4 dice, en el principio era el verbo, era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Cristo, el Dios, el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que la Biblia responde. Esto es lo que la Biblia dice como respuesta a la pregunta del Agnes. Porque él se pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Pues porque hay un Dios creador. Porque cuando no había nada, por la palabra de Dios, fueron creados los cielos y la tierra. Por eso existe. Ahora, si tú no crees en Dios, responde la pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? En lugar de nada. Ya no sabes qué responder. Ahí tienes que jugar con las palabras. Entras para aquí, entras para allá. Y ahí llegas a conceptos que solo tú entiendes. Pero la vida es simple. ¿Para qué complicarla? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Porque hay un Dios creador. Entonces, ¿por qué existo en este mundo? Porque hay un Dios creador que permitió que yo viniese al mundo. ¿Uso las leyes de la naturaleza? ¿Uso las leyes de la naturaleza? ¿Uso las leyes de la genética? Estoy aquí en el mundo. Tengo tendencias, tengo rasgos, rasgos que mi raza me dejó como herencia, mis padres. Estoy aquí en el mundo con un sentido, porque aquí viene el asunto. Si Dios no existe, entonces todo es fruto de la casualidad, del acaso. Un día hubo una explosión cósmica, partículas salieron para todos los lados. Una de esas partículas se transformó en la tierra. Había barro, agua, todo mezclado. De repente apareció misteriosamente la vida en medio de ese lamazal. Esa vida fue desarrollándose, se transformó en un renacuajo. Y con el tiempo, millones de años, se transformó en un sapo. Ese sapo un día se subió a un árbol y millones y millones de años se volvió un mono. Y ese mono con millones y millones de años se transformó en un ser humano. Bueno, esa es una teoría interesante, interesantísima, porque yo por más que pienso no consigo entenderla. Ahora, existe otra posibilidad. ¿Por qué la vida existe? ¿Por qué yo existo? Porque hay un Dios de amor que me crió, que me trajo al mundo con un sentido, con un propósito. Ahora, yo personalmente prefiero ser fruto del amor de un Dios maravilloso que ser fruto de la casualidad. Yo soy descendiente de Adán y Eva, que descendiente de una forma invisible de vida. Quiere decir, hay que aceptar las cosas simples de la vida como Dios presenta esas verdades en su palabra. ¿Y qué dice el libro de Éxodo? El libro de Éxodo presenta la santa ley de Dios. Y en el corazón de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, que habla no sólo del sábado, sino habla del poder creador de Dios. Porque el sábado fue establecido justamente en celebración de la creación, en celebración de la maravillosa obra de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis? En Apocalipsis 14, 6 al 12, encontramos al ángel volando por el cielo para predicar el último mensaje al mundo, y ese mensaje tiene que ver con la creación. Vamos a ver eso un poco más adelante. Bueno, vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos un poco más la expresión cosmovisión bíblica. ¿Sabes? El deber del educador cristiano es entender lo que la Biblia dice al respecto de cualquier asunto. No importa la materia que tú enseñas, geografía, matemáticas, portugués, español, inglés, historia, lo que tú quieras. Tú tienes que prepararte para ser un buen profesor de historia, o un buen profesor de matemáticas, o un buen profesor de literatura. Tienes que ser, como educador cristiano, el mejor profesor en tu materia. Tienes que esforzarte y estudiar para eso. Pero no basta enseñar lo que el currículo dice. Es necesario que tú enseñes lo que la Biblia enseña al respecto de lo que tú vas a enseñar. Porque la realidad es que en muchos países, como ya dije, no se coloca delante de los alumnos opciones, sino que se coloca el concepto que los ideólogos de la educación de ese país desean que se presente a los alumnos. Ellos se quejan del radicalismo, pero cuando se trata de las ideas con las cuales ellos no están de acuerdo, en este caso con las ideas bíblicas, ahí nos acusan de radicales. Pero ellos mismos son radicales al defender sus propias ideas. Ahora, ¿por qué un país, por qué los ideólogos de educación de un país tienen que decir, vamos a enseñar esto a los alumnos? No, pues coloca por lo menos dos caminos, dos opciones. Defiende, expone delante de los alumnos las dos opciones y deja que el alumno escoja. Pero, ¿por qué? Cuando se quiere defender principios y valores bíblicos, ahí vienen los ideólogos. No, eso es radicalismo. ¿Y no es radicalismo lo que tú quieres imponer contrario a las enseñanzas bíblicas? Pues aquí viene la sabiduría del educador y solo es sabio el que busca a Dios, el que entiende a Dios, el que acepta las cosas simples de Dios. Enseña, tú como educador, todo lo que tengas que enseñar. Pero, busquen la palabra de Dios, que es lo que Dios piensa al respecto de lo que tú vas a enseñar. Ahora, ¿por qué todo esto sucede? Es que hay una lucha invisible entre lo que la Biblia dice y lo que dicen los hombres. Todo eso tiene una cortina de fondo. Y Pablo, escribiendo los Efesios, capítulo 6, versículo 12, explica. Dice, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Hay un conflicto de los siglos. Desde que Lucifer se levantó en el cielo contra Dios, la humanidad, allá en la tierra, cuando el mal se trasladó a esta tierra, ha seguido, así como la tercera parte de los ángeles, ha seguido al rebelde Lucifer. Y lo que quiere Lucifer es sacar de la existencia humana el concepto de Dios. Que el ser humano adore cualquier cosa menos a Dios. Que el ser humano piense en cualquier cosa menos en Dios. Y últimamente se vale de la educación formal en las escuelas, en los colegios, en las universidades, para enseñar sus conceptos como si fueran ciencia, como si fuera todo documentado. Pero esos profesores que enseñan eso, muchos de ellos jamás abrieron la palabra de Dios para ver lo que la Biblia dice. Pero si estamos en el conflicto de los siglos, finalmente el propósito del diablo es llevar a la perdición a todos los seres humanos. Se nos está yendo el tiempo. Vamos a la cuarta parte. Hablemos aquí sobre la adoración al Creador. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y en qué consistía ese Evangelio eterno? Diciendo, Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el último mensaje de Dios al mundo, el último pregón, es el Evangelio eterno. Pero el Evangelio eterno no es solo el hecho de que Dios te salva, de que estás perdido, acabado, y Dios te salva. No es solo eso. El Evangelio eterno responde a la siguiente pregunta. ¿Y por qué Dios te salva? Porque estás perdido. ¿Y por qué te has perdido? Porque fuiste creado como un ser perfecto, pero te separaste de Dios y el carácter de Dios se deformó en ti. Y entonces ahora viene el Señor Jesucristo, se hace hombre, para morir en la cruz, para restaurar en el ser humano la imagen perdida de Dios, para restaurar el carácter del hombre, para restaurarlo, para salvarlo, para rescatarlo, para redimirlo. Y el Evangelio eterno entonces no puede predicar solo lo que Jesús hizo en la cruz. Tiene que predicar también lo que Dios hizo en la creación, junto al Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene que predicar cómo el enemigo destruyó la imagen de Dios en el ser humano. Y finalmente, después de hacer entender al hombre que tiene que devolverse a Dios, entonces llevar el hombre a adorar a Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque hay un juicio. Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es parte del último mensaje que tiene que ser predicado al mundo. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para predicar eso y nuestras escuelas existen para enseñar eso y nuestros profesores existen para enseñar eso. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4 dice Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el pecado es infracción de la ley y la ley ya no existe, entonces ya no existe pecado. Porque el pecado es la infracción de la ley. Y si no existe pecado, entonces Jesús nos va a salvar ¿de qué? Por eso, no es sabio decir que porque Cristo murió en la cruz ya la ley llegó a su fin. Porque si la ley llegó al fin, entonces ya no existe pecado. Entonces, ¿para qué predicamos la gracia redentora de Cristo? ¿De qué nos va a salvar si no hay pecado? Si ya en la cruz terminó la ley y terminó el pecado, entonces todo el evangelio pierde sentido. Por lo tanto, la ley debe ser enseñada, los principios, los valores de la ley deben ser enseñados ¿de qué manera? Como un cerco protector de la vida del alumno, como un conducto de amor, un camino de amor que Dios establece para el ser humano. A mí me gusta, oye, yo soy un apasionado de la manera como Dios establece las cosas, porque Él no es radical por mucho que hay gente que acusa que la Biblia es radical, que Dios es radical. No, Dios dice, mira aquí los caminos que coloco delante de ti. A los cielos y a la tierra llamo por testigos para que vean que hoy día estoy colocando delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Lo que, la cosmovisión divina, lo que la Biblia enseña al respecto de la vida y lo que los ideólogos, los seres humanos sin Dios enseñan. Yo te coloco las dos cosas delante de ti. Te aconsejo que escojas la vida, pero tú eres la vida.